Mi Universidad de Micaragá están acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación. El aula, estudia con lo que sabe. Somos líderes en la región en la investigación científica. Gracias a las becas y créditos que entrega la Universidad de Los Lagos, será la primera profesional en mi familia. La cultura y el deporte son parte de nuestra formación. O es total, o de verdad. Gracias.